Perico, no se quiere herança tu quitas de la tía, Perico Marcado, no se quiere herótico básico mas de la tía, colonia marcado se triv였습니다 marcado se triv였습니다 bárquico tu quitas de la tía, Perico la tía, colonia marcado se trivında seas granesse y y y y y ¡Una! ¡La terapia! ¡La terapia! ¡La terapia! ¡Baslo! ¡Miquito, pederazo! ¡Baslo! ¡Miquito, pederazo! ¡Miquito, pederazo! ¡Baslo! Giro por la derecha, en la que viene, nos fuimos Medio por izquierda, nos fuimos Completo Círculo pequeño, ahí Cásicos Tijeras Aquí ¡Costre! 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 ¡Costre!